El cigarrillo o cigarro es uno de los formatos más populares en el consumo de tabaco. Un cigarrillo es una planta seca picada recubierta por una hoja delgada en forma de cilindro comúnmente acompañado por un filtro. Se cree que la planta del tabaco llegó al Caribe unos 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Cuando Colón llegó a América, la planta ya se había expandido por todo el continente y casi todas las tribus y naciones de América habían tenido contacto con el tabaco y tenían con él una relación más o menos intensa. El 28 de octubre de 1492 fue una fecha clave en la historia del tabaco. Ese día Colón y sus naves llegaron a la costa noreste de la isla de Cuba, en donde descubrieron algo que les llamaba sumamente la atención y era el ver a hombres y mujeres de la región aspirando el humo de unos cilindros de hojas secas. De regreso a Playa Blanca, en la bahía, el 6 de noviembre de 1492, Colón relata en su diario lo que vio especificando cómo los hombres tomaban entre sus manos un tizón y ciertas hierbas secas que encendían de un lado y del otro absorbían el humo. ¿Sabías que el primer nombre del cigarro llamado por Colón fue Cogiva? Después de ese suceso surgieron los primeros cigarrillos fabricados y empaquetados en 1825 y en 1833 aparecen las primeras cajetillas y es cuando se empieza a utilizar la palabra cigarrillo o cigarrito. Las primeras cajetillas se llamaban cigarrillos superiores y contenían 25 unidades y estos fueron introducidos por mercaderes procedentes de Brasil, prosiguió su expansión por Portugal y más tarde por toda Europa. Las guerras de la época sirvieron para popularizar los cigarrillos entre las tropas francesas, imitando a los turcos que fumaban en pipa. Los cigarrillos han sido desde entonces de gran valor entre las guerras y las situaciones de crisis económicas. En la actualidad existen diferentes tipos de cigarrillos, los hay desde diferentes sabores y hasta electrónicos, pero lo que sí se sabe desde tiempos antiguos y que nunca cambia es que este es uno de los principales factores que causan la muerte prematura a nivel mundial. Conocer más datos acerca del tabaco y es que el humo del tabaco causa grandísimos daños a nuestro organismo, principalmente a nuestros pulmones. ¿Quieres saber cuál es el impacto de los cigarrillos en los pulmones? A continuación te lo vamos a presentar. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire, rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. Uno de cada cuatro cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de dos a cuatro veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El tubo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los broncos principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica. O produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los aldeolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. Bueno, a continuación vemos imágenes fuertes hace un ratito y hoy vamos a darte a conocer las siguientes razones para dejar de fumar. Dejar de fumar es la acción que busca disminuir el consumo de tabaco, sus efectos en la salud y evitar que más personas se enganchen con esta adicción. Sin embargo, que tanto se ha podido revertir la tendencia de fumadores en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población mundial fuma. Y aunque la prevalencia entre hombres es mayor de un 38%, que en las mujeres es un 10%, sí se ha visto un aumento en el consumo femenino y en adolescentes de entre 13 a 15 años. A nivel internacional, México ocupa el sexto lugar en números de fumadores varones y el segundo sitio en cuanto a fumadoras. Se calcula que la mayoría comenzó antes de los 17 años con esta adicción, lo cual nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué hace que las personas fumen? La mayoría de estos inician por buscar aceptación social, la segunda por calmar los nervios, por sueño y por imitar a artistas de cine. ¿Pero qué tan informados están del humo de cigarrillo? Ante todo debes saber que el humo contiene más de 4 mil sustancias, entre ellas irritantes tóxicos como amoníaco, monóxido de carbono, mentol, nicotina y dióxido de nitrógeno, que dañan tu salud. Fumar además produce resequedad en la piel, arrugas prematuras y pérdida de piezas dentales, además de un horrendo color amarillento en tus uñas y dientes. Incrementa las molestias durante la menstruación y de acuerdo con estudios, las mujeres que fuman y al mismo tiempo toman anticonceptivos, están más expuestas a sufrir embolias y problemas cardíacos. Incluso se ha relacionado casos de esterilidad o concepción retardada. El consumo de tabaco es una de las causas más frecuentes de difusión sexual y de abortos repetitivos. También es importante saber que los bebés de mujeres fumadoras nacen con bajo peso y están expuestos al síndrome de muerte súbita o aumento de probabilidad de tener hijos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Las enfermedades que produce el tabaco son infartos al corazón, enfermedades pulmonares obstruciva crónica, como bronquitis, cáncer de pulmón, de próstata, de esófago, de vejiga, de colon, de estómago, páncreas, riñón y de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es directamente responsable de enfermedades y dolencias que cada año le causan la muerte a 6 millones de personas. Considera que el humo del cigarrillo no solo afecta a quienes consumen el tabaco, también a quienes lo rodean. Y simplemente el siglo pasado el tabaco provocó la muerte de 100 millones de personas y se pronostica que en el siglo XXI pueda llegar a mil millones de fallecimientos. La nicotina es una droga poderosa y psicoactiva que penetra en el cerebro en tan solo 7 segundos después de fumar. Por ello es una droga más difícil que dejar que la heroína y la cocaína y provoca múltiples recaídas. Las personas que dejan de fumar antes de los 35 años reducen el 90% de riesgos atribuidos al tabaco. Dejar de fumar tiene sus ventajas, ya que podrás ahorrar dinero. Pero ¿cómo podemos conseguirlo? En primer lugar, prepárate. Si vas a dejar de fumar de golpe, deshazte de los ceniceros en tu casa y por supuesto de cualquier cajetilla. Busca ayuda. Pídele a tus amigos y familiares que te ayuden y no fumen cerca de ti o dejen cigarrillos en tu espacio de acción. Tu médico puede ser tu mejor aliado para recomendarte un tratamiento para dejar el cigarrillo. Aprende habilidades y conductas nuevas como salir a caminar, leer un libro o hacer ejercicio. Recuerda que el cigarrillo se relaciona con hábitos como cuando vas a hablar por teléfono y sientes que necesitas tu tabaco. Por esta razón, tienes que aprender nuevos hábitos. Recuerda que dejar de fumar es posible con una buena alimentación, ejercicio y actitud positiva.